Bueno, mis amigos de Ritmo Deportivo, una aventura más para mí ahora aquí en San Dimas, California, en el IGSA Copa del Mundo, la serie de Copa del Mundo de eventos de gravedad. Vamos a ver patinetas de downhill, bicicletas de downhill, luch y luch clásico, todos aquí en California, así que no se lo pueden perder. Estuvimos a las afueras de California, donde rodeados de paisajes sin igual, disfrutamos del deporte extremo como se merece esta competencia, donde más de 50 atletas de todas partes de Norteamérica se reunieron en las lomas del Parque Frank Bonelli para pelearse la corona de mejor atleta en su categoría. ¿Cuál es el principio de todo eso? Lo que ellos harán es que van a ir un día y van a ir a hacer pasos de cualificaciones, y luego les vamos a ir a la carrera, que hoy vamos a hacer la carrera de braqueo, y por supuesto, quieren ir a la carrera lo más rápido posible, frente a los demás, para que puedan llegar al final y ganar el evento. Hay que ir lo más rápido que se pueda, bajando por esa cuesta impresionante que hay aquí en estas montañas de California, tienen que hacer los mejores tiempos para calificar y poder llegar y moverse hacia las finales de este evento. ¿Qué podemos esperar de esta competencia? Oh, una excelente competencia, todos se juntan y teniendo divertido, y ustedes van a ver muchos accidentes. Dice que va a haber mucha gente divirtiéndose, pero también mucha gente dándose bien duro en este pavimento. Con el crecimiento del Luch Callejero, el patinaje de descenso y el ciclismo de gravedad como deportes extremos, estábamos seguros de presenciar mucha, pero mucha acción y talento. Y claro está que nos íbamos a encontrar a un representante hispano en esta competencia, pero no cualquier hispano, no señor amigos, un paisano mío, un boricua en California. En Puerto Rico se practica mucho, hay mucha gente detrás de este deporte, ¿cómo funciona esto allá en la isla? Bueno, entre los últimos dos años ha empezado a crecer el deporte y ha llegado a un nivel alto en Puerto Rico y todos los días sigue creciendo. Vuelta tras vuelta, estos amantes de la adrenalina combatían por el primer puesto y parados o acostados, ahí estaba ritmo deportivo para hacerles porras antes de que se lanzaran por las curvas peligrosas de este precioso escenario. Háblanos un poco sobre este casco. Es un helmedo aerodinámico, se supone que sea más aerodinámico y más rápido, pero es muy útil para los looks. Sí, ellos son muy geniales. A él le gusta el look nada más, está supuesto a ser aerodinámico, pero eso parece a Predator, ¿no? Este lo hicieron de papel maché, este lo hicieron en la clase de manualidades, ¿no? Con una de las curvas más peligrosas en el escenario del downhill, era obvio que algunos iban a volar como pajaritos. Y bajada tras bajada, estos atletas se la rifaron, pero al final nuestro amigo, Christian Cunaway, se llevó el primer puesto de la competencia del luch callejero. ¿Qué dicen tus padres sobre todo? Se va a morir el muchacho. La mamá dice que estaba un poco nerviosa, pero el papá lo motivó, le construyó su primer trineo de asfaltos. Ritmo deportivo no falta cuando de adrenalina se trata y las competencias finales de Noram Downhill no nos defraudaron.